Trabajo ¡Gracias! 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 ¿Dónde lo hacen? ¡Ahí está descubierto! ¡Está guardando! No, no, no No, si hay casos de casos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Nos Nos Sí, señor médico de protección civil, médico zootecnista, Juan Gabriel Sánchez Palermo, a sus órdenes ¿Qué nos podría decir? ¿Qué es lo que se está reportando? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, nos reportaron un incendio de una casa habitación Al parecer por una explosión de material pirotécnico Al llegar al lugar, efectivamente se encontró un almacenamiento de una bodega de 4x4 Donde se elabora canasta artesanal y utilizan azufre en el lugar para blanquear la canasta Más sin embargo, ya la revisión que andamos haciendo Hemos encontrado lo que son, este, embalaje de lo que es el cuetón Del cuetón que se utiliza para las fiestas de pirotecnia Y que al suscitarse la explosión, pues afectó un aproximado de 6, 7 casas En sus, lo que son sus vidrios y en parte de los patios de algunas Hay indicios también de material de cuetón ¿Personas lesionarias? Tenemos tres personas por crisis conversiva Que ya fueron atendidas Una se está trasladando al hospital general para su atención Más sin embargo, nos informa vecinos del lugar Que otras, igual, avanzaron por sus medios al hospital para ser revisadas Más sin embargo Nos vemos en el próximo video